dedícate al aprendizaje durante toda tu vida 7 secretos para lograr el éxito Brian Tracy considera que dedicarte al aprendizaje durante toda tu vida es uno de los secretos más importantes que debes aplicar para lograr el éxito él dice que las personas tenemos más habilidades de inteligencia de las que podremos llegar a utilizar aunque dediquemos el resto de nuestra vida a trabajar desarrollándola eres más inteligente de lo que te imaginas y no existe ningún problema que no puedas resolver ningún obstáculo que no puedas superar ningún objetivo que no puedas lograr si pones tu mente a trabajar tu mente se desarrolla con el uso igual que un músculo se forma y se desarrolla con trabajo y esfuerzo tu mente necesita que la haga trabajar para que se pueda desarrollar cuanto más te dediques al aprendizaje más aprenderás y mayor desarrollo conseguirás para tu mente aprenderá más fácil y más rápido el aprendizaje a lo largo de la vida es el requerimiento mínimo para lograr el éxito en cualquier campo decidete hoy mismo a convertirte en un estudiante de tu labor a dedicarte al aprendizaje durante toda tu vida a continuar aprendiendo y ser mejor no caigas en la equivocación de mucho de creer que hay un momento para el aprendizaje y otro para practicar lo que has aprendido la persona de éxito ha entendido que el aprendizaje es un proceso constante que nunca termina saben que deben invertir parte de sus ingresos en ello mismo es un aprendizaje continuo para hacer cada vez mejores en las cosas más importantes que hacen para progresar en su desarrollo personal y profesional invertir parte de tu tiempo y tu dinero en el aprendizaje en tu capacidad para generar más ingresos es la inversión con la que obtendrás mayores rendimientos de tu dinero la persona de éxito que han acumulado grandes fortunas lo saben mientras que la gente pobre continúa intentando averiguar cuál es el secreto Brian Tracy habla de tres claves que puede utilizar para tener un sistema de aprendizaje a lo largo de tu vida número 1 lee algo sobre tu campo entre 30 y 60 minutos diario igual que el ejercicio beneficia el cuerpo la lectura beneficia a la mente si adquieres el hábito de leer una hora al día conseguirás leer un libro por semana que se convertirá en 50 libros al año esto te proporcionará más conocimiento e inteligencia sobre lo que te interesa mejorar número 2 escucha audio libro aprovecha el tiempo que está en el carro en lugar de escuchar la radio música convierte tu coche a una universidad donde desarrollar y mejorar aquello que quieres número 3 asiste a curso y seminario sobre lo que te interesa avanzar si quieres alcanzar el éxito dedícate al aprendizaje invierte en libros audio libros y seminario sobre tu campo pues está aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado asegúrate de suscribirte al canal para más contenido como éste somos boogilokis tv la televisión en youtube pasa por nuestra página boogilokis.com para que comiences a leer y lograr el éxito que tanto desea lo que este